Fueron casi tres meses de preparación en la que 70 personas, entre adolescentes y adultos, hombres y mujeres, participaron de los distintos talleres dictados por personal de la diócesis de Machala, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en conjunto con la Inspectoría Salesiana del Ecuador. Estos talleres se están dando en las áreas de belleza, gastronomía y reparación de celulares. Están dirigidos a personas desde los 15, 16 años en adelante que quieran participar de estos talleres. Isamaro, una ciudadana de nacionalidad venezolana, manifiesta su agradecimiento por haber recibido estos conocimientos de forma gratuita, pues esto le permitirá iniciar su propio emprendimiento. Bueno, si yo me quisiera montar mi propio negocio o algo así, me sirvió de algo, porque así aprendo las comidas de aquí, de por fuera y así pues. Señalar que este jueves se les entregará un certificado de asistencia, el cual estará avalado por la Junta de Defensa del Artesano. Si no, más bien estos talleres tienen el objetivo de promover esa formación ocupacional para el trabajo, para que las personas tengan esas competencias laborales que les permitan generarse su propio empleo y también para el emprendimiento. Agregar que en la demostración los participantes, tanto de cocina como de electrónica, mostraron lo aprendido durante los cursos. Marta Contento, Fusión Informativa.